Hola chicos, somos los representantes de la Escuela de Artes y Letras, yo soy Laura, Sandy, yo favorito de Merchan. Y pues, no, el proceso ha sido súper chévere, hemos aprendido un montón acerca de las pensiones, porque este es el brief, pero también hemos podido como gestionar bien, como la idea. Sí, pues bueno, de la mano de nuestros profesores, hemos aprendido como dice el compañero, hemos estado trabajando duro, hemos, bueno, hemos borrado, hemos quitado, hemos sacado varias cositas para que la pieza final esté lo mejor que se pueda. Y nada, pues la estamos aprendiendo muy bacana. Sí, es una buena experiencia, es chévere porque nos está como impulsando a abarcar otros temas y también como meternos en la mente de las personas a las que queremos llegar. ¡Chao! 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 ¡Chao!